Las estadísticas y la comparación del promedio de bateo de la curva de campana de Excel, prepárese para respirar hondo y contenerlo durante 10 segundos esperando un huevo suave y relajante. Así que aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Pero si tiene acceso actualmente 5 pestañas más abajo de las 2 pestañas de ejemplo y las claves de respuesta de esencia, las 2 pestañas de práctica tienen celdas preformateadas. Así que puedes llegar al corazón del problema de práctica, la pestaña en blanco, la hoja de trabajo en blanco para que podamos practicar el formato de las celdas dentro de Excel, a medida que trabajamos en el problema de la práctica. Vayamos a las pestañas de ejemplo para tener una idea de lo que haremos comenzando con la pestaña datos, donde extraeremos información de estadísticas de béisbol de un recurso en línea, construyéndolos en una tabla para que podamos ordenarlos y filtrarlos sacando lo que queremos de la tabla, en este caso, los promedios de bateo, y poniéndolos en una pestaña separada. Así que podemos centrarnos sólo en los elementos que queremos, haremos algunos de nuestros cálculos estadísticos estándar, la media. La desviación estándar, la mediana, comparando dos años de información de promedio de bateo, probablemente no lo haremos en 2020, creo que haremos en 2022 y luego en 1920. Y luego, si se ajusta a una distribución de curva de campana, como esperamos, sería. A continuación, haremos algunos de nuestros gráficos de las curvas de campana trazando la información relativa de la curva de campana. Y dado que tenemos dos conjuntos de datos, esto es lo que es diferente. Y parte de algunos problemas de práctica que hemos hecho en el pasado, uno es que estamos tomando los datos de un recurso en línea y filtrándolos. Y a eso tenemos esta información comparativa que podemos ver las diferencias y analizar una información comparativa y hacer algunos gráficos a partir de esa información comparativa. Muy bien, vayamos a la pestaña en blanco de aquí. Y vamos a empezar por extraer nuestra información de un recurso en línea. Así que busqué estadísticas, estadísticas de béisbol para 1920. Y encontré un sitio web, que es una referencia de béisbol. Y voy a desplazarme hacia abajo y decir que no quiero el bateo estándar del equipo. Lo que quiero es el bateo estándar del jugador. Por lo tanto, el bateo estándar de un jugador. Y luego, por aquí, dice que podemos descargar esto, ¿a dónde fue? Aquí está. Ahora me gustaría descargarlo como una hoja de cálculo de Excel, pero solo me da como 500 líneas. Así que me va a dar todos los datos y los convierto a un archivo CSV, que es a menudo el caso que tenemos que convertir desde un CSV. Así que voy a decir que me des el archivo CSV. Se ve un poco raro, porque es solo información delimitada por comas. Como vimos hace mucho tiempo, cuando estábamos practicando la carga de datos, lo que puedo hacer es copiar todo esto. Sin embargo, puedo decir que solo voy a copiar esto porque todos los datos están ahí. Y luego voy a convertirlo de un conjunto de datos delimitado por comas a una tabla. Así que voy a copiar todo ese Control-C e ir a mi hoja de trabajo, voy a ponerlo en un 1, clic derecho. Y solo pégalo, lo pegaré, puedo pegar, no importa de qué manera lo pegue, no lo creo. Emparejar, mantener la fuente. Vamos a igualarlo. Y luego voy a hacerlo un poco más pequeño aquí para que podamos ver lo que está pasando. Ahora. Ahora está separado por comas. Entonces, lo que quiero hacer ahora es ir a mis datos en la parte superior, voy a la pestaña Datos. Y luego vamos a entrar en el grupo de herramientas de datos. Y luego vamos a pasar de texto a columnas. Si bien esto observe que solo la columna A está resaltada, a pesar de que los datos se están derramando sobre la otra, todos los datos están en la columna A. Así que voy a seleccionar el texto de las columnas. Y luego se eliminan aquí los caracteres, como las comas, para que parezca correcto. Así que voy a decir lo siguiente, y no quiero que la pestaña sea el factor delimitador. En cambio, quiero la coma. Y se puede ver que cambia los datos de aquí abajo a un formato más parecido al de una tabla. Así que voy a decir, muy bien, a continuación eso se ve bien. Y creo que eso es bueno. Así que voy a decir, vamos a terminarlo, terminarlo. Así que ahí lo tenemos. Así que ahora que tenemos nuestros datos desglosados aquí, tenemos más de lo que necesitamos, porque realmente solo queremos promedios de bateo, voy a poner la parte superior en negrita. Pestaña de inicio, vamos a animarlo para que el sistema sepa que quiero crear una tabla a partir de él cuando inserto una tabla y puedan ver que ese será el encabezado. Luego voy a ir al inserto. Solo voy a seleccionar una celda aquí. Sin embargo, ten cuidado con esta tabla porque hay algunos espacios en blanco. Hay algunas áreas sin llenar, que pueden tirar la mesa. Así que vamos a ver si puede insertar la tabla si va a ocupar todo el rango, insertar, agrupar tablas, insertar una tabla. Ahora, vayamos hasta el final. Entonces, ¿lo recoge todo? ¿Está haciendo lo que están haciendo las hormigas bailarinas en su totalidad, lamiendo todo el lugar, o, o no? Así que se ve bien. Así que voy a decir, está bien, se ha insertado la tabla de tomas. Así que nos vamos a centrar principalmente en este caso, en los promedios de bateo. Así que vamos a ir aquí a los promedios de bateo. Pero primero, agreguemos otro conjunto de datos. No voy a agregar los datos a la derecha. Esta vez, los voy a agregar a continuación, porque podría filtrar los datos. Ahora, incluso podría ser mejor poner los segundos datos en otra hoja de trabajo completa. Pero prefiero ponerlo. Pero quiero mantener solo otra hoja de trabajo, así que la pondré debajo en lugar de al lado. Así que voy a decir control, shift down. Eso no es down, control, shift down. Para llegar al final de la tabla, voy a poner el segundo conjunto de datos aquí. Así que he hecho una búsqueda similar para 2022. Lo mismo que las referencias al béisbol, así que no el equipo, pero quiero por jugador. Así que aquí están los jugadores. Así que eso se ve bien. Ese es el bateo estándar. Aquí está el menú desplegable. Lo voy a convertir a archivo CSV. Ahí están. Y luego voy a recoger todos estos datos en el formato delimitado por comas. Toda esta gran información con la que podemos trabajar y hacer comparaciones y hablar sobre quién es el mejor y quién es el peor. Y como quien está en el medio, ni siquiera vale la pena hablar. Porque están en el medio, tienes que ser bueno o malo. Si quieres que la gente hable de ti, tal vez sea mejor que la gente no hable de ti de todos modos. No lo sé. Pero voy a pegar eso aquí. Y luego voy a entrar en los datos de arriba. Y luego entraremos en las herramientas de datos y el texto en columnas. Y luego, una vez más, eliminado por las comas a continuación, y quiero que se elimine la coma. Se ve bien. Parece que está haciendo lo que queremos aquí abajo. Y está bien, general, está bien, términelo. Pongamos el bit superior en negrita, para que luego, con suerte, Excel sepa que esa es la pestaña inicio del encabezado, el grupo de fuentes en negrita. Y luego pondré el cursor en algún lugar de los datos e iré a la pestaña insertar. Y voy a estar recogiendo la mesa y la mesa aquí. Así que vamos a insertar la tabla. Y boom. Así que ahora tenemos nuestros dos conjuntos de datos para 1920 y 2000. Voy a insertar otra fila más encima de ella. Así que puedo decir que estos fueron datos de 2022. Y hagámoslo aquí arriba también, solo para asegurarme de que sé que datos son cuáles, cuáles son que inserto. Y diré que esto fue en 1920. Esos son los dos años que hicimos. ¿Estoy en lo cierto? ¿Estoy en lo cierto? Eso creo. Bien, ahí están nuestros datos. Así que ahora, lo que me gusta hacer es hacer los promedios de bateo, así que quiero tomar el bate. Así que me gustaría obtener el nombre de los jugadores también, posiblemente. Entonces, necesito su edad o alguna de estas otras cosas. No, vamos a obtener el promedio de bateo, así que voy a poner el cursor desde C. Y voy a desplazarme ahora sobre la posibilidad de que también lo hagas con tablas dinámicas. Pero solo voy a hacer la vieja tabla normal, voy a hacer clic con el botón derecho y ocultar. Así que ahora tenemos nuestros promedios de bateo. Ahora, cuando ordenamos los promedios de bateo, voy a hacer la columna B un poco más ancha. Así que pudimos ver los nombres de los jugadores. Fíjate que podríamos tener algunos valores atípicos con los promedios de bateo. Entonces, si lo dejo caer y voy de Z a A, todos estos ceros en el promedio de bateo, cuando miras los conjuntos de datos reales. Entonces sabes que eso podría no ser aplicable, ¿verdad? Es posible que no quieras los ceros y los promedios de bateo porque podría estar indicando que estas personas no tuvieron turnos al bate ni nada por el estilo. Derecha. Así que tal vez recortemos los ceros. Y en el lado alto también. Bien, se podría decir bueno, uno, o cien por ciento posiblemente, eso es porque tenían un bate muy bajo, es posible que no tengan tantos turnos al bate. Así que esto está sesgando nuestros datos. Ya sabes, si tenían uno al bate y eran golpeados, tan a menudo. Podríamos decir, tal vez sería mejor para mí recortar los números extremos. Y así puedo filtrar presionando el menú desplegable y decir que tal vez debería recortar todos los ceros. Tal vez me quede con todo lo demás y tal vez lo recorte. Como los cien y cualquier cosa que sea un espacio en blanco que no tenga nada en él, entonces quiero eliminarlos también. Así que recortaré mis datos a eso, pensando que tal vez sea una mejor representación de las personas en los conjuntos de datos. Así que ahora, fíjense que lo que pasó es que ocultó algunas filas, porque las filtré, las filtré. Así que va de 2 a 6. Es por eso que no quiero tener nada a la derecha de mi conjunto de datos. Porque si tengo esto filtrado, va a aplastar todas las cosas que hago a la derecha, porque eliminó estas filas. Es por eso que prefiero copiar esta información. Ahora que está filtrado y pega lo que quiero tratar en otra pestaña. Así que voy a abrir otra pestaña, voy a hacer doble clic en ella, voy a llamarla en blanco o llamemos a esta en blanco. Estos son los datos en blanco. No son datos en blanco, pero son los datos de nuestra hoja de cálculo en blanco. Y luego voy a copiar esto, seleccionaré estos dos, y luego diré Control, Shift Down, para que baje hasta la parte inferior, voy a hacer clic derecho y copiarlo. Y luego ir a mi hoja de trabajo en blanco, pegarla, voy a mantener presionada la tecla Control, Shift y desplazarme un poco. En 1, lo voy a colocar solo 123. Muy bien, ahí lo tenemos. Y luego la parte superior, voy a poner en negrita y la fuente Home Tab bien valentonado y luego pondré una tabla alrededor de esta. Después de eso, fíjate que he quitado esas partes superiores. Por ejemplo, si voy a la última, podrías pensar que podrías pensar, hey, tal vez todavía tiró de esas. Pero no lo hizo porque como si copio este Control-C y miras a las hormigas bailarinas y desfiltro. Y yo digo que quiten los filtros o que seleccionen todos en realidad, ahí no es donde estaba el filtro. Quita los filtros, puedes ver que las hormigas bailarinas no están alrededor de estas, porque las filtramos. Por lo tanto, los filtrados no se incluyen aquí. Así que ahora voy a insertar una tabla, insertar, tabla, y luego voy a decir bien, y luego promedio de bateo, esto es para 1920, digamos. Así que ahí lo tenemos, nombres un poco más grandes. Hagamos lo mismo para el Control 2022. Y ahora quiero recoger el 2022. Ahí están mis promedios de bateo, haré lo mismo. No quiero estos números en blanco. Y no quiero los ceros y no quiero los cientos porque probablemente sean estadísticas sesgadas, posiblemente por el número de turnos al bateo o lo que sea, ¿verdad? Así que aquí está, como si este incluso tuviera un punto, o, cuatro. Eso es, ya sabes, bastante bajo, ya sabes, tal vez eliminemos el punto, o, cuatro y el punto, o, cinco. Y me quedaré con los siguientes. Y luego bajaré hasta el fondo. Y este va hasta el punto siete, cinco, vamos a deshacernos de los espacios en blanco. Punto siete, cinco es bastante fuera, probablemente, probablemente haya una persona que no tuvo tantos turnos al bateo, pero lo mantendré y diremos está bien. Así que voy a copiar estos dos Control, Shift Down. Y luego Controls y Copia. Voy a poner esto en la pestaña en blanco y lo pondremos aquí de un clic derecho y lo pegaré solo 123 seleccionando el bit superior. Datos del grupo de fuentes de la pestaña Inicio o Negrita. Y luego voy a poner mi cursor en algún lugar de la mesa y voy a entrar en las mesas de inserción y poner una mesa a su alrededor, las hormigas bailarinas haciendo su baile de mesa. No es como un baile de mesa. Es un baile que hace la mesa. No son como bailar sobre la mesa. La mesa como hace llover, el baile. No es como, ya sabes de lo que estoy hablando, el baile de mesa. Pero en cualquier caso, este va a ser el promedio de bateo para 2022. Creo que fue correcto. Ahora tenga en cuenta que puede ver que estos conjuntos de datos están en un formato decimal. Puede ponerlos en un formato de porcentaje, ¿verdad? Así que voy a multiplicar estas veces. Voy a insertar una tabulación aquí Insertar. Voy a multiplicar estos por cien. Así que todo esto va a decir que es lo mismo que el promedio de bateo. Promedio de bateo, sea de 1920. De nuevo, promedio de bateo de 1920. Pero yo diré que multiplica por cien esto es igual a era esto multiplicado por cien. Y luego agreguemos un grupo de números decimales de la pestaña Inicio. En realidad, ¿necesito agregar decimales? No, lo mantengo así. Pondré una H después para los números enteros. Bien. Y luego, y la razón por la que no me deja hacer un decimal es porque está en formato general. Así que vamos a seleccionar estas celdas. Seleccionemos toda la hoja de trabajo. En realidad, voy a seleccionar toda la hoja de trabajo. Haga clic con el botón derecho para formatear las celdas. Y los voy a convertir en moneda, números negativos, entre paréntesis, sin signo de dólar. Y vamos a sumar los dos decimales. Así que ahora voy a decir que está bien. Así que ahora podemos ver números un poco más uniformes. Hagamos lo mismo aquí. Voy a llamar a esto vea 2022. H para números enteros es lo que estaba pensando o ni siquiera estoy seguro de quién, pero va a haber esto multiplicado por 100. Bien, ahora que estamos representados en él, no en el punto 2, 5 o 25%, sino en 24.6, que representa lo mismo 24.6%. Bien, podemos comparar los datos ahora, de esta manera, puedo mirarlos y ver las comparaciones de datos. Para los dos, puedo tratar de ordenarlos y todo eso, y mirarlos de esta manera y compararlos. Pero podría ser útil construir algunas tablas con él. Ahora, otra cosa que podría hacer es hacer un histograma con mis datos hasta ahora. Así que puedo seleccionar este conjunto de datos. Y así, observe que un conjunto de datos es más largo que el otro, eso también causa algunas dificultades. Pero eso es lo que las estadísticas, ya sabes, son una especie de cuatro para ayudar a lidiar con este tipo de dificultades. Voy a decir control de nuevo para volver a la parte superior, insertemos gráficos y hagamos un histograma. Así que diré que este es el histograma de 1920. Así que 1920. Y pueden ver que tenemos algunos valores atípicos, ya saben, este, tal vez podríamos haber recortado, recortado, posiblemente, pero podrían ver que está rondando los 22. Así que diremos bien, parece que es algo simétrico. Así que voy a decir que probablemente podría prestarse a una curva de campana, que generará y luego estos datos de aquí, hagámoslo para este, 2022, control, shift down, control, backspace, backup to top insert, charts, histograma, boom. Y así tenemos esa. Y este tiene todos estos cubos aquí, porque teníamos más valores atípicos en el extremo superior, veamos si ordeno esto, de la zeta a la a. Sí, teníamos estos. Así que probablemente debería haber recortado tal vez el 75. Ahí fuera. Pero en cualquier caso, se puede ver que es un poco, es una especie de curva en forma de campana. Así que vamos a tratar de usar nuestro análisis de la curva de campana para analizar estos conjuntos de datos. Porque eso nos ayudará a darnos uniforme. Cosas como las puntuaciones Z y otras cosas con las que podemos hacer comparaciones. Así que en el año 2000, digamos que va a ser en 2022. Así que voy a decir, muy bien, ahora veremos si podemos empezar a construir algunas estadísticas con estas cosas. Y nuestras mesas. Así que si voy a volver a repetir, voy a decir, muy bien, hagámoslo. Hagamos una H flaca. Y vamos a hacer nuestros cálculos para, digamos, estos van a ser nuestros datos. Y vamos a tener 1920 y 2022. Voy a hacer este formato general para que no tenga un formato de número, pestaña inicio, números desplegables generales y luego seleccionando el bit superior porque quiero que sea un encabezado, pestaña inicio, grupo de fuentes, negro, blanco. Centraré solo estos dos, tal vez la pestaña inicio, la alineación y el centro. Así que vamos a hacer la media, vamos a hacer la desviación estándar, la mediana, posiblemente la moda. No sé si eso será útil. Pero vamos a intentarlo. Diremos que esta es la media igual a la media de la década de 1920. Voy a decir que el promedio promedio de esta información control shift, down y enter. Así que ahora tenemos 2417 pongamos una diferencia aquí. Regala amigos. Solo por diversión. Vamos a decir home tab fun group black white, céntralo. Entonces, haremos el promedio aquí promedio para 2022, que es este dato control, shift down, enter. Y luego la diferencia, aquí está la diferencia. Así que vamos a tener un promedio, una desviación estándar promedio un poco diferente, una desviación estándar estándar, vamos a decir, para la población. Y tomaré este conjunto de datos control, desplazaré hacia abajo e ingresaré. Así que ahí tenemos eso. Hagámoslo de nuevo. La desviación estándar para la población. Este conjunto de datos. Control, shift down. Manteniendo presionada la tecla control, retroceso, ahí está nuestro cálculo y entré. La diferencia es igual a esto menos esto, está bien. Y luego tenemos la mediana, el punto medio es igual a la mediana. Y vamos a decir esta estadística desde aquí, control, shift down, control, backspace, backup y enter. Y está bastante cerca de la media, eso es una indicación de que la curva de campana podría darnos, podría ser una buena herramienta para usar. Y luego vamos a guardar la mediana en este caso. Va a ser este conjunto de datos, control, shift down, control, retroceso e intro. Bastante cerca de la media, que suele ser una indicación de que la curva de campana es algo que podemos usar, existe la diferencia entre los dos y el modo es igual al modo único. Y de aquí en adelante, obtuvimos 25, que de nuevo, está bastante cerca de la media, otra indicación de que la curva de campana podría ser útil modo, modo único, aquí, control, shift down, backspace, enter. Así que, de nuevo, eso está un poco más lejos, pero sigue estando relativamente cerca de la media. Por lo tanto, es una indicación de que la curva de campana podría ser una herramienta a usar. Y la diferencia entre esos dos es cero. Muy bien, entonces podría decir, bien, comencemos con nuestros datos para 1920 y comencemos a construir nuestra curva de campana de inicio. Así que construiremos nuestra tabla para crear nuestra curva de campana. Así que voy a hacer una M pequeña, una M flaca, voy a, necesito mis X y mi P de X. Y luego estas mesas se interponen en el camino de nuevo, tienes que salir de aquí, salir de aquí, estás en mi camino, como si fuera como una mascota, un pequeño chihuahua bajo mis pies todo el tiempo. Así que estoy tratando de caminar, estás tratando de matarme, apesta tratando de matarme, sigue caminando bajo mis pies. Y luego, de todos modos, pestaña inicio, grupo de fuentes negro, blanco, centrémoslo. Ahora necesitamos saber el punto de partida. Entonces, ¿por dónde debo empezar las X? Podrías decir, bueno, si estamos hablando de promedios, que estamos representando, en números enteros, podría ir de cero a cien, porque pensarías que sería todo el espectro. Pero hagámoslo nuestro en el estado, donde normalmente son las cuatro desviaciones estándar. Así que voy a decir, vamos a hacer el número de desviaciones estándar, vamos a sacar cuatro desviaciones estándar para ambos conjuntos de datos, porque eso abarcará la gran mayoría de los datos, por lo que la X inferior, y luego la X superior sería lo que la décima inferior para 1920 sería la media. Multiplicado por la desviación estándar, o lo siento, más la desviación estándar multiplicada por cuatro desviación estándar multiplicada por cuatro menos la media, la media, menos las veces de desviación estándar por A para la desviación estándar a continuación. Muy bien, entra, fíjate que va por debajo de cero, lo que en realidad no va a suceder, porque no puedes tener un promedio de bateo negativo. Pero voy a mantenerlo porque una vez que grafiquemos la curva, mostrará todos nuestros puntos de datos, lo que nos permite verificar que tenemos todos nuestros datos allí. Así que lo dejaré ahí. Y luego vamos a decir que la parte superior va a ser igual a la media, más la desviación estándar multiplicada por cuatro, enter, boom, y luego vamos a hacer esto, esto va a ser para 2020. La media menos la desviación estándar por cuatro, y esto va a ser igual a la media más la desviación estándar por cuatro. Así que ahí están nuestras X superior e inferior. Así que bajemos a la X más baja porque quiero y luego subamos a la más alta. Así que para ambos, así que voy a ir de 5 a 50 a 53, de modo que tengamos X que se alinearán en ambos conjuntos de datos. Así que voy a decir que la X va a estar en negativo, digamos menos 5, no vamos a tener promedios de bateo negativos, pero voy a empezar ahí para que podamos, así que cubramos todo el conjunto de datos. Y luego voy a pasar de menos 4, menos 3, voy a seleccionar ese grupo, lo voy a reducir a 54. Así que voy a poner el cursor en la manija de relleno, bajarla hasta que lleguemos a 5,454, justo ahí, boom. No necesito los decimales en este caso. Vayamos al grupo de números de la pestaña inicio, quitemos los decimales, sal de aquí, decimales, no eres necesario, o bienvenido y esto en estas celdas. Y luego podemos hacer nuestra p de X. Así que esto va a ser igual a la norma punto de ASTJAB, la X va a ser esta coma, la media que estamos viendo en 1920. Así que estamos retomando este. Y no es que esa sea la media. Y luego F4 para hacer un signo de dólar absoluto antes de la J y el 2 para poder copiarlo en la coma, la desviación estándar, queremos este signo de dólar F4 antes de la J y la coma 3. Queremos que sea acumulativo, sin falso o cero, por lo tanto, cerrándolo, entrando, poniendo el cursor sobre él, y vamos a hacer doble clic para bueno, hagamos un porcentaje. Pestaña inicio. Número por centrifice sumando algunos decimales. Y luego pondré el cursor en el relleno, el controlador y haré doble clic copiándolo. Así que fíjate, todos estos datos ahora están seleccionados y suman el 100%. Porque fuimos, ya sabes, toda la información está dentro de las cuatro desviaciones estándar. Eso es lo bueno de recoger eso, incluso los negativos, porque entonces obtienes ese tipo de curva completa, o más o menos la curva completa, los datos completos. Bien, voy a detenerlo aquí y continuaremos con él la próxima vez construyendo nuestra curva y luego haciendo lo mismo para 2022 y luego mirando las diferencias entre ellos. Gracias. 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 Gracias.